Me está marcando un error, así que empecemos, estamos hablando ahorita del 20 de agosto del 2011, acaba de ocurrir una balacera en pleno partido entre Monarcas y Santos, ahí en Alaguna, y ahorita lo que nos va a plantear el bote es básicamente lo que no se ha hecho en lo que viene siendo el combate contra el narcotráfico. Buenas noches bote, ahora sí, adelante con lo que estábamos planeado. Bueno, no, ahora vamos desde el empiezo y te aguantas. Yo sí aguanto, es que yo lo siento por el bote porque yo siempre que me voy temprano, lo veo ahí ya, ya está dando, ya está tuiteando desde las 5 de la mañana. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, es que no me aprendo el saludo de ustedes, pero bueno, gracias por acompañarnos aquí en este programa donde estamos con el buen Gaznate, agradezco la invitación del santuario para este sábado, para esta noche de sábado y bueno, primero que nada voy a empezar rápido por invitarlos a que no se pierdan noticias con el bote, ahí en www.tiraderodelbote.com a las 11 de la mañana, ahí van a encontrar en la propia página, van a encontrar un pequeño botoncito en la cabecera donde dice transmisiones en vivo, ahí, ahí me pueden escuchar en vivo todos los días a partir de las 11 de la mañana, de lunes a viernes. Eso es con lo que quería, ahora sí que quería empezar y bueno, y agradezco estar aquí con el buen Gaznate. Bueno, tenemos la situación que se presentó de la balacera ocurrida afuera del estadio de Torreón, que causó, pues, pánico, vaya pues, o sea, inmediatamente los jugadores, el árbitro se fueron a los vestidores y la gente luego, pues, se saltó hasta la cancha y buscó irse a la parte contraria del estadio, de donde se estaban presentando los balazos afuera del estadio, que es lo último que he sabido yo al respecto. Y bueno, hace rato, hace rato, el que estaba el, quien estaba transmitiendo anteriormente, había comentado, por ahí la alcancé a escuchar, que estaba hablando de que esto podría ser en un momento dado, pues, un truco, es una especulación obviamente, pero que podría ser esto un truco para presionar la aprobación de la ley de seguridad nacional. Sí, bueno, básicamente lo que, bueno, planteaba Calofo es un poco lo que nosotros conocemos como la doctrina del shock, que es, este, bueno, así que espantarte para que tomes la decisión más pronta sin pensarlo bien. Es decir, es la teoría de Naoli Klein, la doctrina del shock, que básicamente parte, te voy a comentar rápido, y aquí a nuestros amigos que nos están escuchando, aquí dice Tunco que se fue el audio, vamos a ver si alguien más nos puede decir si nos estamos escuchando. A ver, ¿se oye el audio? Dice que no, ¿eh? A ver, si no, se está grabando en este momento, lo que estamos, este... Entonces nada más sale... Todo se está grabando, todo se está grabando, todo lo que pasa en la computadora se está grabando, ya, sí. Sí, ya marcó que está fuera del aire, ahorita ya está... Ok, entonces continuamos, ¿eh? Bueno, entonces vamos a continuar. Mira, básicamente voy a explicarlo. La teoría de Naoli Klein parte de estudios que se llevaron a cabo hace muchos años, en los cuales, dentro de los experimentos que se hicieron, básicamente con judíos en aquel tiempo del holocausto, en aquella vez de la guerra mundial, la segunda guerra mundial, y que demostraban que por medio de choques eléctricos, de choques eléctricos, terminaba un hombre, este... Pues terminaba como prácticamente siendo un bebé. O sea, prácticamente así terminaba una persona. Era como si fuera un bebé, pero... Pues de tamaño, del tamaño de un hombre. ¿Por qué? Porque los choques eléctricos le fueron limitando su capacidad cerebral hasta dejarlo como si fuera un recién nacido. Esto de la doctrina del shock es una teoría de Naoli Klein, que básicamente plantea esa situación de cómo por medio del shock. Y también el estudio abarca, según así lo entendí yo, también abarca de que el shock se puede dar de manera masiva vía, por ejemplo, la televisión. Vía las imágenes. Está presentando de una u otra manera imágenes que infundan temor en la sociedad. O sea, eso es básicamente la teoría. ¿Y con qué fin? Pues con el mismo, como te digo, se va afectando la capacidad de pensar de las personas a grado tal de que los shocks pueden dejar a una persona como si fuera un bebé. Entonces, en ese estado, en el estado de shock, la gente no piensa como si fuera, como cuando se encuentra en un estado normal. O sea, se limita el pensamiento. Entonces, de ahí es donde parte esa historia del shock. Ahora, ¿por qué me interesa a mí ver este asunto? Porque vemos ahorita lo que pasó en el estadio. Una de las ideas, esto se suma, esto se suma a la percepción generalizada del incremento de la violencia que hay en el país. Que de hecho, de hecho, no es solo percepción, sino que es una realidad. Ahora, yo de lo que, yo mi planteamiento lo quiero hacer con qué objetivo. Porque se puede plantear, ya los estoy viendo, como dicen por ahí, que al ratito van a salir con que es necesario que se apruebe la ley de seguridad nacional para combatir mejor al narco y para acabar con la violencia que ya generó, por ejemplo, este asunto del estadio, ¿no? Podrían agarrarlo también de pretexto. Yo no me voy a quedar en la idea, este, vaya, pues yo no voy a manejar la idea de que haya sido algo que de manera deliberada se hizo. Sino más bien a mí lo que me interesa es evitar, con lo que estoy planteando, evitar que la gente caiga en, simple y sencillamente, pues, pues, que terminen pidiendo, inclusive, que se apruebe esa ley de seguridad nacional, porque según es lo que se necesita para llevar a cabo, pues, un combate eficaz al crimen organizado. Para esto, para este asunto, yo lo que quiero plantear es, primero, que no debemos de, de, este, de, de apostarle, bueno, pues, que no debemos de caer en lo que el sistema le apuesta. El sistema le apuesta a la desmemoria, ¿sí? Y nosotros debemos partir de la idea de no caer en ese juego de la desmemoria. ¿Esto por qué lo digo? Porque antes de que entrara Calderón, no estaba la violencia como está. Y sin embargo, y sin embargo, estamos hablando de historia reciente, mi buen Gaznat, no estamos hablando de hace 10, 20 años, estamos hablando de 5 años. Yo creo, ni 5, bueno, sí. 5, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya, yo, yo me acuerdo, no fue, no, no sé si fue el primero de diciembre, 2 de diciembre, que luego, luego fue la orden de sacar a los soldados. Sí, él fue el operativo conjunto Michoacán, fue con el que se empezó. Pero, o sea, fue entrando, entrando que inició este combate al crimen organizado de Calderón. O sea, empezando su gestión. Entonces, estamos hablando de, pues sí va a cumplir 5 años en este, va a cumplir 5 años el diciembre que viene. Entonces, vamos a ponerle 4 años y medio. Fíjate qué tan reciente es esa historia, por qué es importante resaltarlo. Porque hace 4 años, hace 4 años y medio, antes de que Calderón llegara, no estaba la violencia como está ahora, y sin embargo, había la misma ley de seguridad nacional que hay ahora, que es la que pretenden reformar. O sea, aquí vale la pena mencionar esto, por qué. Porque toda esta violencia se desata desde esa vez, estamos hablando de 4 años y medio. Desde esa vez se desata la violencia. Desde que Calderón decide dar el palazo al avispero y no combatir donde de veras les duele, por ejemplo, al crimen organizado. Los delitos que comete el crimen organizado, los comete por una razón, que es la que todos los ciudadanos deben de tener conciencia. Los comete porque son un negocio. Por eso se cometen. No se cometen por otra cosa. Se cometen porque son un negocio tan lucrativo, que hace que el delincuente haga de lado escrúpulos, haga de lado todo con tal de ganar dinero. O sea, debemos de esto tenerlo bien en claro. ¿Por qué? Porque la clave de esto está en el dinero. La clave de todo está en el dinero. ¿Cuál es la forma eficaz de pegarle, por ejemplo, al crimen organizado? Pues en el dinero, en el lavado de dinero. Y tan no se ha hecho bien que aquí, y una vez lo comenté cuando me invitaste, pero lo voy a volver a comentar ahorita por la importancia que tiene esto que estamos hablando. Salió un artículo en contralínea de Nancy Flores, en el que habla, fíjate bien lo que dice. Nada más voy a leer un tramo del texto, porque es importantísimo. Los cárteles mexicanos habrían lavado más de dos billones, o sea, dos millones de millones de pesos, en lo que va de la guerra contra el narcotráfico. O sea, en lo que empezó Calderón a gobernar a la fecha, se han lavado más de dos billones, o sea, dos millones de millones de pesos. Y esto lo revelan, fíjate, esto lo revelan estimaciones del estadounidense Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas. Para que no vayan a decir, ah, es que eso lo dicen ellos, porque pues este, eso lo dicen ellos porque, por mala leche. No, 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 ahí están. No es mala leche, ahí los documentan, todo se documenta. Eso es lo que yo siempre hago, noticias con el bote, y aquí también lo estoy haciendo, ¿eh? De eso se trata. Cuando, te acuerdas que la otra vez hasta claramente lo dejamos en claro, mi buen gazmate, de que era una plática informal, y que estamos así nomás platicando, ¿no? Aquí, aquí, este, aquí ese no es el caso de la otra vez, aquí te estoy leyendo, lo de este artículo de Contralínea. Pero fíjate, mientras ese monto que se ha lavado de dinero, equivale al 59% del presupuesto de egresos de la Federación 2011. Los decomisos, fíjate, los decomisos que se han hecho, son por apenas de 5 mil millones, o sea, el punto 25% del dinero lavado. ¿Te acuerdas que el otro día yo te decía, este, yo te comentaba, de que el simple hecho de que se haya podido decomisar, se haya podido incautar, el punto 25%, es porque sí se puede. Te lo digo esto porque están, ya ves que también están con esto de hacer, de que están, están este, analizando y quieren aprobar una, una nueva ley para el lavado de dinero. Fíjate, ¿dónde está la tomada de pelo? ¿Por qué? Porque si no se pudiera con la ley que está, no se podría decomisar nada. Sin embargo, aquí en este reportaje de Contralínea, nos revela que se ha podido incautar, se ha podido decomisar el punto 25, quiere decir que sí se puede, sí se puede y sí se ha podido, pero no lo han hecho, simplemente han hecho poquitito. Fíjate, esto, ¿por qué? ¿A qué es a lo que yo quiero llegar con esto? Lo que hoy ocurrió en el estadio de Torreón, nos dejan claro dos cosas, junto con esto que te estoy leyendo, dos cosas, la primera, o sea, perdón, las dos cosas que nos dejan claro es que han aumentado la violencia, o sea, fíjate bien, ha aumentado la violencia, es enorme, perdón, más bien dicho así, es enorme la violencia, esa es una, y la otra es que también es enorme la cantidad de dinero que se ha lavado aquí, cuando se supone, cuando se supone, y así lo ponen en todos los medios televisivos, que Calderón es el que decidió atacar de frente con todo al crimen organizado, es un presidente valiente, porque él sí se atrevió, sin embargo, este dato, esta publicación de Contralínea nos demuestra que donde de veras le duele al crimen organizado no lo han hecho, ¿sí? No lo han hecho, y sin embargo, y sin embargo, siguen aferrados en esta estrategia que como ya lo comentaba, nada más ha servido para dos cosas, para, mire uno, para que Estados Unidos haga lo que se le hinche la gana aquí, ¿sí? Y obviamente, justificarlo con el pretexto de que la prioridad es la seguridad, fíjate, la prioridad es la seguridad, en el programa, ¿pero la de quién? No, pues la de él, porque para eso, por eso se hizo el búnker, claro, o sea, por eso se hizo el búnker, primero él hizo búnker, a él y a toda su familia para que no pase nada, le doy el palazo a la vispero, pero está seguro él y toda su familia, los demás que se jodan, ¿sí? Fíjate qué tan ilegal es, fíjate qué tan ilegal es, este, el palazo a la vispero que dio Calderón, que lanzó al ejército a las calles sin facultades, por eso ahorita le surge, aprobar la reforma, la reforma a la ley de seguridad nacional, porque lo que contempla esa ley de seguridad nacional que quieren aprobar, no es otra cosa más que legalizar lo que Calderón ya hizo ilegal, en uno de los programas de noticias con el bote, yo leí el texto de una entrevista donde Raúl Carrancá lo dice, para que no me digan que lo estemos diciendo nosotros, lo dijo Raúl Carrancá, y tú sabes que Raúl Carrancá sin menospreciar a nadie ni a nada, Raúl Carrancá, él sí conoce de leyes, conoce de leyes más que tú que yo y que los que nos están escuchando, o sea, eso es innegable, y él fue el que lo comentó, entonces, este, entonces a lo que yo quiero llegar es eso, la ley de seguridad nacional lo que pretende es legalizar, es hacer legal, lo que ya se hizo de manera ilegal, partiendo por las dos bases, la primera que te estoy diciendo, de que se lanzó al ejército sin facultades, la segunda que se brincó al congreso Calderón, se brincó al congreso, para aventar, para llevar a cabo esa guerra contra el crimen organizado, se brincó al congreso, así como cuando se lo brincó, a la hora de extinguir luz y fuerza del centro, así, entonces, junto con esto, a lo que yo quiero llegar es que no se combate el lavado de dinero como se debe, combatiendo el lavado de dinero como se debe mi buen gaznato y a todos los que nos están escuchando, reduces la capacidad de compra, si tú te vas sobre los recursos, sobre el financiamiento, si tú te vas sobre él, que la manera es mediante el combate al lavado de dinero, el crimen organizado no tiene con qué comprar, así, no tiene con qué comprar armas, así que, por ese lado, a fuerzas, limitando los recursos, mediante el lavado de dinero, de manera correcta, limitando los recursos a fuerzas, este, limitas el poder para que se estén armando los cárteres, eso debe quedar bien claro, sin embargo, ese camino no lo ha tomado Calderón, el que dicen valiente, muy valiente, pero no ha tomado el camino de combatir el lavado de dinero como se debe, sin embargo, toda esta ola de violencia que se ha desbordado, toda esta ola de violencia que se ha desbordado en el país, está sirviendo de pretexto para que la, para que mucha gente caiga en el error de aceptar lo que sea con tal de caiga seguridad, ¿te explico? Con tal de caiga seguridad, lo que sea, así es como mucha gente empieza a caer, ese lo que sea, ese lo que sea, pues es que vengan, vengan y se trometan aquí, ¿no? Le cambian el nombrecito, le cambian el nombrecito de injerencia estadounidense, se lo cambian a colaboración, y entonces ya está dentro de la ley, o sea, porque para eso, para mañas, ellos se pintan solitos, toda la clase política, toda la clase política, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues le va a hacer a Lolo, ¿por qué? Porque a final de cuentas, a final de cuentas, las condiciones en este país son tales, que la clase política, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues básicamente sirven a lo mismo, y ese lo mismo no es, no es, este, los ciudadanos, no somos nosotros, eso es lo que menos importa, aquí lo que importa es, que se vayan entregando las riquezas del país a los cuates, acabamos de ver esto de las licitaciones, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter más, acabamos de ver lo de las licitaciones que se acaban de dar, bajo el esquema de contratos incentivados, de los de Pemex, de los de Pemex, se supone que los contratos incentivados es, se supone, que los contratos incentivados van a correr un riesgo el empresario, si no hay petróleo, pues ya no te toca nada, pero fíjate, fíjate qué chistoso, lo que les entregaron, lo que acaban de entregar de licitación, son en campos maduros, o sea, donde a fuerzas hay petróleo, donde a fuerzas hay, donde va a estar el riesgo del, de los empresarios, no hay riesgo, porque lo que les dieron son campos maduros, o sea, que donde hay petróleo seguro, pero lo ponen bajo el esquema de contratos incentivados, para no decirte ahorita a ti y a nadie, para no decir, cuánto es lo que realmente, se van a ganar esas empresas, que van a hacer eso, que van a hacer ese trabajo, ¿por qué? porque como es bajo contrato incentivado, depende, de lo que encuentren, por ejemplo, pero no están, pero caray, si lo que estás licitando, son campos maduros, pues es obvio, que allá hay petróleo, ¿dónde está el riesgo? o sea, es tomada de pelo, pero bueno, no nos vamos a desviar del tema, vamos sobre el mismo tema, por eso te digo, que es importante, que no caigamos en el juego, porque ellos le apuestan a la desmemoria, así como te estoy diciendo, que con la ley, con la ley de, con la ley de lavado de dinero, que está ahorita, se puede combatir el lavado de dinero, tan es así, que por eso pudieron incautar, el punto 25% que te acabo de leer, si no se pudiera, no se incauta nada, de la misma forma, de la misma forma, con la ley de seguridad nacional, que está, sin reformar, es con la que se tenía paz, no había la violencia, desbordada que hay ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? que esto es por la misma estrategia de Calderón, ahora, es de ponerse a pensar, si ahorita, la aprobación de la ley de seguridad nacional, no es otra cosa, más que legalizar lo que hizo Calderón, ilegalmente, ¿qué nos va a esperar, por ejemplo, porque esto debe quedar bien claro, por eso es importante, que se entienda, el por qué la negativa, de muchos mexicanos, a que se apruebe esa ley de seguridad nacional, porque, fíjate, si ahorita, lo que hizo Calderón, de manera ilegal, se lo legalizan, en vez, de sancionarlo, por llevar a cabo acciones, de manera ilegal, lo que va a suceder, es que va a quedar el precedente, de que cualquier cosa, que haga el que esté en el poder, cualquier cosa, que haga ilegal, al dato se la legalizan los cuates, y se acabó el problema, ¿cuánto más de violencia, se puede esperar, si ya legalizas, esa presencia, del ejército, si de por sí, ahorita, con la participación, del ejército, como está, y de la manera, que se lo lanzaron, a la calle, se cometen, violaciones, a los derechos humanos, que se puede esperar, cuando ya sea legal, esa estancia, del ejército, en las calles, por eso es importante, entender, y no irse con la finta, porque yo, yo, yo pienso, te digo aquí, aquí, aquí sí, para que veas, uno, independientemente, de ponerme, de manejar yo, el concepto, de que esto pudiera, ser un truco, que esto pudiera, ser un truco, para, para presionar, a que se apruebe esa ley, yo más bien, me baso, en cómo pueden aprovechar, la consecuencia, de lo ocurrido, hay irresponsabilidades serias, y te voy a comentar, una que también ocurrió, y que también, se movió mucho, por el internet, te vas a acordar, porque fue a penitas, lo de los videos, del asalto a la pizzería, si te acuerdas, no? si, allá en, en, ay, no, perdón, es en Tamaulipas, o Matamoros, bueno, fue en Tamaulipas, fue en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ah, Nuevo Laredo, sí, cierto, estoy pensando, en lo de hoy, perdón, no, si, se vio ahí, fíjate, yo puse un video ayer, en Noticias con el Bote, porque la mayoría, de los videos, que se estuvieron difundiendo, básicamente, fueron del hecho, pues, de ese asalto que ocurre, o sea, básicamente, de eso trató, yo puse un video, me parece que es de una televisora local, yo lo puse ayer, en el programa de Noticias con el Bote, y en ese video, ahí plantean, cómo, cómo, por el, por esto de profesionalizar, llevar a la policía de allí, simplemente, se la llevaron, a profesionalizarla, y dejaron solamente, a 250 militares, a cargo de la seguridad, de 500 mil personas, ¿sabe lo que eso significa, mi buen gaznate? eso se llama, se llama, irresponsabilidad, fíjate, dejar a la, prácticamente, a la población indefensa, con el pretexto, de llevar a profesionalizar, a la policía, esas son, irresponsabilidades, que también dan lugar, al crecimiento, de la violencia, y hasta el momento, yo no he visto, a ningún cesado, de allá de Tamaulipas, no he visto, a ningún cese, de nadie, por haber dejado, ese lugar, prácticamente, sin policía, ahora, ahora sí, que fíjate, que es, 250 soldados, para resguardar, la seguridad, de 500 mil personas, mi buen gaznate, aunque lo cesen, de todas maneras, cortan la cabeza, y al rato, aparecen otra dependencia, ya ves, como se las gastan aquí, ok, sí, pero de todos modos, o sea, no, sí, pero mira, tienes razón, en lo que planteas, pero es importante, un cese, y te voy a decir, por qué, porque en México, estamos viviendo, un problema muy serio, gaznate, ese problema es, que sí, que pase lo que pase, y haga lo que haga, el cuatito, que está en la clase política, y en los puestos de gobierno, simplemente no les pasa nada, fíjate, pueden ser, pueden mentir, pueden, este, llevar a cabo, acciones irresponsables, y el sistema, es tal, que simplemente a nadie, a nadie, se le cesa, a nadie se le manda la goma, por irresponsable, como tú dices, sabes que, si lo mandan, si lo mandan a la goma, rato, lo colocan en otro lado, ok, pero ya quedaría el precedente, de que se está empezando, en este país, se está empezando a actuar, en contra del funcionario, que mienta, en contra del funcionario, que engañe, en contra del funcionario, que no cumpla, y en contra del funcionario, que haga, acciones irresponsables, o sea, el precedente, es importantísimo, por eso no lo hacen, por eso aquí tú ves, que salen a mentir, salen a mentir, en los medios de comunicación, salen a mentir, en donde sea, y simplemente, el que miente, como si nada, como si nada, al contrario, hasta los, hasta los terminan premiando, por eso es por lo que te digo, que vale la pena, tomar en cuenta, que el precedente, que se iniciaría, ya de entrada, es importante, porque aquí simplemente, quedan impunes, los que no le cumplen al pueblo, los que lo engañan, los que le dan a tole, con el dedo, quedan impunes, en el país, y no debemos, y no debemos olvidar nunca, que es el pueblo, el que financia el gobierno, un gobierno, que sabemos, que no está al servicio, del pueblo, pero es por eso, por lo que los ciudadanos, deben actuar, deben actuar, aquí en México, ya nomás, ya nomás, quiero dejar bien en claro esto, aquí en México, tenemos, líder, tenemos, político, distinto, dejarlo bien en claro, distinto, tenemos líder, político distinto, tenemos movimiento, tenemos proyecto, eso es lo que tenemos, para cambiar a México, todo lo demás, eso de las candidaturas ciudadanas, eso es a tole con el dedo, para distraer, sobre el verdadero cambio, te lo dejo bien en claro, y aquí, a los que nos están escuchando, ahora, sobre este asunto, de lo que ocurrió, allí en Torreón, no debemos, no debemos olvidar, que antes de que Calderón, empezara a gobernar, todo esta, toda esta habla de violencia, no había, primero dijeron, que la lucha era, para que la droga, no llegue a los hijos, resulta ser, que el consumo de drogas, ha aumentado en el país, ah, después dijeron, que la prioridad, es la seguridad, y lo único que vemos, es un país, día con día, más inseguro, y sin embargo, te lo vuelvo a repetir, sin embargo, simple y sencillamente, los culpables, de esto, no se les hace, nada, no se les hace, nada, y sabes, porque no se les puede hacer nada, por una simple y sencilla razón, porque la mayoría, la mayoría que predomina, en el congreso, de este país, es de los verdugos, del país, se llama PRI-PAN, mientras, mientras la gente, siga votando, por el PRI, por el PAN, seguirán las mayorías, PRI-PAN allí, siempre, y sencillamente, para terminar, para terminar, con el pueblo mexicano, y con el país, o sea, no perdamos de vista eso, porque si lo perdemos de vista, mi buen, este, gazmate, estamos condenados, a seguir repitiendo, los mismos errores, sabes cuál ha sido, el principal error, que tiene el pueblo mexicano, que le hace caso, a la televisión, y ese error, lo sigue repitiendo, lo repitieron, en el 2006, muchísima gente, no los tres millones y medio, no los 15 millones, que los 15 y 16 millones, que votaron por Andrés, sino todos los mexicanos, que se dejaron, dar a tole con el dedo, con los spots, de que el tribunal, defiende mi voto, en este país, no hay otro amigo, en gaznate, aquí, no basta ganar, para gobernar el país, aquí se necesita, ganar contundentemente, para dejar un mensaje, claro, de que la ciudadanía, ya no puede ser engañada, cuando la clase política, entienda, que la televisión, ya no le sirve, y que la ciudadanía, ya no puede ser engañada, cuando la clase política, entienda eso, te vas a dar cuenta, de que no se intentará, siquiera hacer fraude, los fraudes electorales, se han hecho, porque en el mensaje, en las urnas, ha quedado, ha quedado claro, que lo pueden hacer, ha quedado claro, que pese, que pese, al mal gobierno, que pese, a las malas decisiones, que nos han llevado, a la pobreza, desempleo, hambre, y ahora, muerte y sangre, pese a eso, lo que ha quedado, en las urnas, demostrado, es que, siguen millones, millones, y millones, de mexicanos, votando por el PRI, y el PAN, por eso, es por lo que, mientras siga llegando, ese mensaje, de como vía televisión, la gente, sigue votando por ellos, olvídalo, mi buen gaznate, olvídalo, seguiremos, seguiremos, pues sufriendo, sufriendo las consecuencias, la gente, que sufrió allá, en el estado de Torreón, pues es cuestión de tiempo, para ver, en qué otro estadio, les pasa algo similar, o a ver, en qué otro lugar, para profesionalizar la policía, dejan esa población, indefensa, ante la delincuencia, seguiremos viendo, seguiremos viendo, el actual, irresponsable, de un, de un sistema político, y de gobierno, que el pueblo, no le importa, lo único que le importan, son los cuates, si, y no olvidemos, algo fundamental, aparte de todo, lo que te he dicho, no debemos olvidar, algo fundamental, una de las estrategias, para, para, para que termine, justificando, que termine, justificando, las malas acciones, que se han hecho, en contra del pueblo, se debe, se debe, precisamente al actuar, de agarrar, y dejar que todo se caiga, y ya que se cayó, entonces, si ya podemos, entonces, ya podemos privatizar, entonces, si ya podemos, hacer lo que queramos, porque resulta ser, que todo el pueblo, al unísono, empieza a decir, lo que sea, con tal de que haya seguridad, en vez de que, sea lo que sea, en vez de que, sea lo que sea, sea luchar, para que, para que, entendiendo, desde el sentido, desde un sentido común, lo que se debe de hacer, es cambiar, se debe de cambiar, a la gente, que está en el gobierno, y que ha desgraciado, al país, eso es lo que se debe, de cambiar, y yo lo digo, para quienes piensen, y dicen eso, lo que sea, con tal de que haya seguridad, lo que sea, pues hay que lucharle, hay que lucharle, hay que hacer la tarea, de informar a la gente, de crear conciencia en la gente, de que la manera, en la que se van a solucionar, los problemas de este país, es mandando a la goma, a quienes los han creado, a quienes no, los han resuelto, a quienes les ha valido gorro, a quienes han generado, el agravamiento del país, con tal de seguir, la política de corrupción, y privilegios, que solamente unos cuantos, a unos cuantos, les sigue permitiendo, que a pesar de las crisis, que haya, en este país, ellos sigan multiplicando, fortunas, eso es lo que la gente, debe de hacer, como parte de, decir, a lo que sea, con tal de que haya seguridad, órale, lo que sea, lo vamos a hacer, que es, pues informar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, donde está el verdadero cambio, y no dejarse llevar, por los atoles con el dedo, del primer, que ya es primero, que el voto nulo, y ahora resulta, que de quienes han hablado, de ese voto nulo, que no sirvió para nada, el mejor ejemplo, es que cuando la gente, mucha gente votó, por el voto nulo, y lo que hicieron ese año, de electoral, lo único que sucedió, fue que nos aumentaron, más impuestos, y nos, este, si, aumentaron el IVA, y el ISR, en 2009, fue cuando, bueno, este, estaban, este, promocionando el voto nulo, y de hecho, fue el mismo, 2009, que fue, este, el diputado, el diputado de Noroña, fue el, creo que el único, que se le fue durísimo, contra los, contra toda la cámara, diciéndoles que, este, bueno, que traicionaron, a todos los que votaron, y, y el pretexto, de los aumentos, de los aumentos de impuestos, fue, el, el festejo bicentenario, y, viene siendo la hora, en que no terminan las obras, y, no quitan esas, que, esos impuestos, fue, así es, bueno, pero, fíjate que, una, no voy a decir nombres, para que no digan, que es cuestión de, de, de cizaña, ni nada, no voy a decir, nombres, pero, una de esas, una de las organizaciones ciudadanas, que ahorita está, muy duro, promoviendo esto, de la reforma política, el mero mero, de esa organización ciudadana, es de los que promovían, el voto nulo, jeje, no, no, que te suena idea, ¿quién no? no voy a decir quién, nomás te estoy pasando el dato así, ah, bueno, entonces ahorita lo, lo voy a buscar, jeje, ya, si tú lo buscas, ya es cosa tuya, ya nomás estoy haciendo el planteamiento, porque a mí lo que me interesa, es que quede claro, que la gente no se deje llevar, ¿sí? ¿por qué? porque eso del voto nulo, fue una, fue una tarugada, que simple y sencillamente, tal, no sirvió para golpear a la clase política, porque ese era el argumento, de que con el voto en blanco, el voto en nulo, este, se iba a golpear a la clase política, y a la mera, balazos, tan no se le golpeó, que lo que hicieron fue aprobar, más impuestos al pueblo, o sea, bueno, pues eso, si, no rápidamente, es que finalmente el voto nulo, en un país donde hay voto duro, no te va a servir, aunque, digan misa, y digan que, ay, es que van a creer, los políticos al ver, el número de votos nudos, se les va a mover la concesión, son muy sencillos, muchos, pero sabes que ganarte, es que no va por allí, no va tanto por allí, por lo que dices, sino te lo voy a decir, porque realmente es, mira, lo que sucede, es que en este país, no hay una ley, en cuestión electoral, no hay una ley, que diga, mínimo, debe de haber, tal cantidad, tal porcentaje, de votación efectiva, que se haya emitido, para poder, para poder tomar, este, para poder validar, o no una elección, si te fijas aquí, el abstencionismo, puede ser altísimo, ya ves, en el Estado de México, altísimo, el abstencionismo, y sin embargo, y sin embargo, aquí hay una ley, que diga, mínimo que vote, la mitad de la población, no, eso no hay aquí, aquí si el abstencionismo, es del 90%, aquí si es del 99.999, y nada más fue a votar, nada más fue a votar Calderón, para, por Peña Nieto, con ese voto, ya es presidente Peña Nieto, y jódase quien se joda, el problema, es que así está, la ley electoral, aquí no importa, que tanta extensión haya, que tantos votos nulos haya, para tomar la decisión, de invalidar una elección, eso no sucede en el país, si, si hubiera una ley, que obligara, a que mínimo, a que mínimo, el, el este, que te gusta, el sin, el, ya no vamos a poner la mitad, vamos a ponerle, que mínimo, el 70% de la población, debió de haber votado, de manera efectiva, para que la votación, sea, para que la elección, sea válida, si es menos de eso, la vota, la elección, es anulada, eso no hay en este país, y también poner incentivos, para que no, para que salgan, a votar, porque si no, este, nada más así, se no, se va a estar repitiendo, la elección, una y otra vez, o algo, 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 para que no, este, no nada más, hay los promos, de que, ay, salgan a votar, porque finalmente, están un poco, vaca, capa caída, con, con lo que ha pasado, mira, la verdad, es que hay un problema, aquí también, que, que, que se debe de analizar, mira, hay que entender, por qué, por ejemplo, el ciudadano, no vota, en el caso del Estado de México, sabemos, que buena parte, se debió, a estos operativos, que hizo la ACE, te acuerdas, a la policía, a la policía, es la policía, ya, si, la policía del Estado de México, bueno, o sea, pero, o sea, aquí lo importante es ver, como, como, como por ejemplo, se hizo, se hizo una acción, para inhibir, que la gente fuera a votar, y aprovechando, que la ley, que la ley, que la ley, no dice, sabes qué, que fíjate, que si mínimo, no te vota, no te vota, el 60% de la población, se anula la elección, ah, no, aquí lo que hicieron es que, aquí, aquí lo que se hace, de acuerdo a la ley, es que, por ejemplo, nada más votó, por ahí del 40% de toda la población, del Estado de México, y con eso vale la elección, y vale gorro, te aseguro, que si hubiera sido el 10%, la elección es válida, y si nada más hubiera ido a votar, a Herubiel, por él mismo, y con ese voto gana, con eso ya ganó, o sea, ese es el problema de fondo, que hay, la legislación también, en materia electoral, entonces, por eso mismo, yo te digo que, ante ese panorama, los ciudadanos, solamente tenemos, una de dos sopas, mi buen gaznate, una de dos sopas, simple y sencillamente, la votación, debe de ser contundente, por un cambio, si no, no va a haber cambio, así, si no, no va a haber cambio, en este país, ¿por qué? porque lo que, si el mensaje en las urnas, es, que más de la mitad, de la población, o la mitad, si tú quieres, la mitad de la población, mira, a pesar de que tenemos, a todo el país dado en la torre, la mitad de la población, le sigue haciendo caso a la televisión, y sigue votando por el PRI y el PAN, mientras eso suceda, gaznate, olvídate de cambio, y olvídate de todo, olvídate de todo, olvídate de todo, aquí la única manera, es buscar el camino, que desde mi punto de vista, es ese, hay que buscar el camino, para, demostrarle a la clase política, decirle a la clase política, ya no le creo a la televisión, si, si tú haces un fraude electoral, si tú clase política, haces un fraude electoral, atente a las consecuencias, porque la televisión, no va a servir, para tapártelo, si una ciudadanía, contundentemente, no hace caso a la televisión, y no vota por los, que apoya la televisión, que sabemos que es el PRI y el PAN, que en este caso del 2012, donde le van a meter, y le han estado metiendo, porque no es cosa que yo me invente, le han estado metiendo duro, a Peña Nieto, lo sabemos perfectamente, le han estado metiendo duro, y duro, y duro, a Peña Nieto, y lo van a hacer, más, si la ciudadanía, si la ciudadanía, la hora de ir a votar, porque quitemos el voto duro, que el que dicho sea de paso, también, el voto duro, se ha ido perdiendo, un poco, por lo mismo, de que bueno, había voto, había el voto duro, de donde, pues por ejemplo, de las corporaciones sindicales, pues sí, pero con el desempleo que hay en el país, pues ya es menos la gente, que tienen esas, esas corporativas, esas corporaciones, esos sindicatos, ya tienen menos gente, ¿me explicó? Entonces, si la gente, a la hora de votar, en las urnas, lo hace de manera contundente, estoy hablando, que el 75%, por ejemplo, de todos los votos, que lleguen a las urnas, son, para un cambio, con eso, le dejas claro, que la televisión, no sirvió, para engañar al pueblo, esto, parece que no, pero es muy importante, porque mientras, el pueblo, no haga eso, simplemente, ellos van a intentar, el fraude, ¿por qué? porque saben que la televisión, así como sirvió, para que la gente, siga votando, por sus verdugos, la televisión, sirve para tapar fraudes, porque eso es lo que ha sucedido, la televisión, ha servido, para tapar fraudes, la televisión sirvió, para tapar, en su momento, la masacre, del 68, la televisión sirvió, para tapar, el fraude, del 88, por ende, o sea, y lo sabemos de sobra, la televisión sirvió, para tapar, el fraude, del 2006, ¿por qué crees tú, que gastaron tanto, en spots, para decir que el tribunal, defiende tu voto, porque sabían que la televisión, sabían que la televisión, manipulaba, recordemos, no más rápido, del 2004, que Andrés Manuel tenía, 20 puntos de ventaja, en aquella vez, se logró una elección, pareja, una diferencia, que según, en aquel tiempo, dijo Horacio Duarte, de millón y medio de votos, fíjate, millón y medio de votos, prácticamente, fueron parejos, ¿qué quiere decir eso? Que los 20 puntos, se pudieron reducir, a una elección parejita, gracias a la guerra sucia, que hubo en televisión, o sea, eso es lo que yo quiero, dejar bien en claro aquí, ya lo he planteado, también lo tienes con el bote, pero precisamente, de lo que se trata, es de que vayamos por el cambio, y vayamos en serio, porque mientras la gente, no vaya en serio, por el cambio, mientras la gente, siga con la idea, de hacerle caso, a la televisión, vale gorro todo, ahora, voy a hacer aquí, un planteamiento, que sé que es contrario, al de ustedes, y te lo doy una vez, mi buen gaznate, para que no esté, para que no, como dicen, sobre advertencia, no hay engaño, como quien dice, aquí yo he escuchado, yo he escuchado, en diversos programas, porque si los oigo, de ustedes, del santuario, yo he escuchado, ustedes hacen el planteamiento, de apagar la tele, yo estoy en contra de eso, y te voy a explicar por qué, no se trata, para mí, dicen por allí, que no le des un pescado, al que necesita comer, sino enséñalo a pescar, y podrá comer siempre, ahora, por qué te planteo esto, porque si te fijas, cada día, cada día, prolifera, la presencia, de los mismos medios, chayoteros, televisivos, en el internet, porque ellos tienen el dinero, que ellos tienen los recursos, que por ejemplo, Noticias con el Bote, no tiene, al contrario, yo hasta, yo hasta, el proyecto de Noticias con el Bote, se sostiene, de lo que voluntariamente, la audiencia dona, para continuar el proyecto, de Noticias con el Bote, la mayoría de los proyectos, de lo que se dan en internet, en contra, por ejemplo, del sistema que está, prácticamente, los recursos son limitadísimos, son muy limitados, en cambio, ellos tienen todos los recursos, del mundo, para hacer llamativas, páginas, para hacer, para hacerlo mejor, en cuanto a trabajo web, y ya, y ya se empieza, a sentir la presencia, ya tiene, ya, no más basta con que veas, por ejemplo, el Twitter de López Dóriga, cuántos lo siguen a él, cuántos me siguen a mí, no es nada, no es nada, comparado con lo que lo siguen a él, entonces, aquí es a lo que yo quiero llegar, qué es lo que entonces, se va a pedir a futuro, mi buen, este, gaznate, decirle a la gente, que apague el internet, quién se metió, qué onda, qué pasó, alguien se metió, o qué onda, oía, no a vos, hay otra cosa, perdón, es que sí, bueno, está bien, pero es que sí, bueno, aquí mira, por ejemplo, aquí dice que, el santo rápidamente, que sí hemos dicho eso, pero aquí me dice el santo, en países como Japón, la televisión es verdaderamente, un medio informativo, aquí no hay tal, no, lo que pasa es que, esta televisión mexicana, en especial, es más para vender, y para arraigar su, como poder fáctico, todos sus privilegios, esto se citaría debate, es que sí, desafortunadamente, pues mucha gente, no tiene otra cosa, más que la tele, para pasar el rato, exacto, o sea, por eso, a eso es a lo que yo quiero llegar, o sea, pero, ahorita vamos a ir por ese tenor, ahorita te estoy hablando, en términos de la web, ahorita vamos al meramente de televisión, o sea, mira, no podemos agarrar, y decirle a la gente después, que apague el internet, o sea, no podemos, ¿por qué? porque da la casualidad, de que si les dices eso, para que no vean, lo que los mismos medios chayoteros, ya están empezando, y han ido empezando a manejar en internet, pues decía, apaga el internet, eso evitaría, que también, nos escuchen a nosotros, de lo que se trata, es de que la gente sepa ver la televisión, ¿por qué? porque si la gente, aprende a ver televisión, y enseña a ver televisión, a las nuevas generaciones, esa misma enseñanza, para ver televisión, se va a usar para ver el internet, lo importante es enseñarle a los jóvenes, a los niños, es empezar, es enseñarles, a que independientemente, de lo que vean, no se dejen engañar, por eso te lo decía ya hace rato, no se trata de dar el pescado, sino de enseñar a pescar, y además hay que recordar otra cosa, es obvio que es más difícil, es difícil, dejar de ver televisión, porque obviamente, la televisión, en muchos hogares, es lo único que tienen, siquiera para entretenerse un poco, allí es donde entra la enseñanza, de ver televisión, hay que ver la televisión, la televisión comercial mexicana, lo único para lo que sirve, es para entretenerse, aunque tienen, aunque tienen noticieros informativos, en realidad no, la televisión, hay que verla para entretenerse, mientras no haya la suficiente ética, al llevar la información a la gente, los noticieros, de las televisoras, deben de verse también, como entretenimiento, que la gente también, dentro de la enseñanza, de ver televisión, la gente aprenda, a investigar, y no dejarse llevar, nada más porque la televisión, lo dijo, de eso es de lo que se trata, mi buen gaznate, y no simplemente, el camino más fácil, y perdón para quienes, lo han dicho en el santuario, y lo han dicho en otros lados, porque déjame te digo, que me ha aventado mis rounds, por decirlo así, con la audiencia, que tengo yo también, en noticias con el bote al respecto, también me ha aventado, mi buena audiencia, porque yo siempre les digo, agarrar, apagar la televisión, agarrar y desconectar la televisión, es el camino más fácil, gaznate, el camino correcto, recuerda que no siempre, la línea recta, es el mejor camino, a pesar de que es el más fácil, para llegar al otro lado, aquí nosotros lo que tenemos que dejar, en las nuevas generaciones, sobre todo, hay que dejar un cimiento, hay que dejar un cimiento importante, de claridad, para que vean, lo que vean, escuchen, lo que escuchen, les digan lo que les digan, no se dejen engañar, que aprendan a tener, a tener esa iniciativa, de buscar la otra voz, porque eso es lo que hace falta, en este país, en este país, hace falta una democratización, de medios, para que se escuchen, todas las voces, pero como eso no hay, la voz que predomina, en la mayoría de la población, que es vía televisión, es la del propio sistema, la otra voz, es la que es coartada, la otra voz, es a la que se le hace cerco, entonces, tenemos que, tenemos que dejar el cimiento, de que la gente, aprenda a buscar, la otra voz, que en este caso, pues el internet, que cuando entran al internet, no se les ocurre, entrar a las páginas, de la TeleRisa, o la TV Azteca, porque van a ver la misma, el mismo mugrero, que ven en televisión, lo van a ver también acá, ese mugrero, sirve para entretenerse, y punto, se acabó, hay que buscar, hay que buscar, que aprendan a buscar, alternativas, de información, para escuchar, la otra voz, y al mismo tiempo, ya formarse un criterio, de lo que ocurre, pues es por lo que te digo, que yo, yo planteo, y seguiré planteando, que eso de apagar la tele, no es el camino, decirle a la gente, no veas la televisión, es como agarrar, y tener, seguir el camino, de simplemente decirle, no, veas tele, porque eso te engaña, no escuches radio, porque te engaña, entonces, a qué vamos a tirarle, a que al rato la gente diga, no veas internet, porque ya lo invadió, TeleRisa, y TeleRisa, Azteca, ellos tienen los medios, para hacer eso, nosotros no, nosotros no tenemos los medios, para invadir televisión, mi buen gaslate, nosotros no tenemos esos medios, el único camino, para tener medios, para tener ese espacio televisivo, es la democratización, de los medios, pero mientras eso no se dé, ellos, tienen, el modo, de invadir internet, todos los demás, no tenemos los medios, para invadir televisión, entonces, lo que tenemos que enseñar, es a que la gente, no se deje engañar de televisión, esa es mi postura, a ver dime tú, no, pues básicamente, quitarle las espinas a la tuna, y comértela, bien, ándale, sí, así, o ir pepenando, y ver, pues sabes que es, este no sirve, este no sirve, este sí sirve, esto no sirve, y sí, desafortunadamente, mucha gente, aunque vea, estos productos milagro, se lo llegan a creer, y se lo llegan a creer, que es un, que llegaron, no me acuerdo cuál me dijeron, creo que la crema Secret Cure, llegó a pagar más, más publicidad, que Bancomer, o sea, imagínate, un producto milagro, le gana a un banco, nada más aquí en México, o bueno, quisiera pensar, que nada más aquí en México, será eso, bueno, el ejemplo que tocas, es estupendo, es estupendo, el ejemplo que tocas, si yo agarro, tengo ahorita en mis manos, por ejemplo, tengo en mis manos, una pierna de pollo, y me dicen que la tire, pues no la voy a tirar, tiro el hueso, que no me voy a comer, bueno, no que tú le enseñes, por ejemplo, a las nuevas generaciones, a que si tienen, a que si tienen, este, una pierna de pollo, en la mano, la tiren, en vez de que le digas, mira, comete la carne, y tira el hueso, no que le digas, ¿sabes qué? Tira la pierna de pollo, o la tuna, o sea, por favor, no, mira, qué bueno que, que pudimos tratar este tema, yo creo que no es sentido, si vamos tú y yo, en la misma sintonía, porque, yo he visto que, que en muchos lados, este, he visto que, que están bajo esa misma tónica, no, de que apaga la tele, no, ¿cómo que apaga la tele? Entonces, ¿de qué se trata? De que enseñemos, y que creemos conciencia, o de dar una instrucción, simplemente de dar una instrucción, absurda, o por lo menos, si quieres, este, por lo mientras, que, no sé, algo tan simple, como que enseñarles, a que cada vez que vaya a entrar el comercial, por ejemplo, que vean la voz de las empresas, que pongan el mood, o el silencio, y así, no, 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 alguna cosita así, o que lo tomen, o que lo tomen, o más fácil, tómalo de quien viene, exacto, ellos quieren vender, no te quieren a ti, exacto, por ejemplo, los comerciales, estos que pagó, creo que fue, el consejo de coordinador empresarial, esos comerciales, para convalidar el fraude, ¿te acuerdas? en el 2016, sí, que desaparecían, desaparecía la, se iba a quedar sin tele, se iba a quedar sin tele, no, esos fueron unos, que fueron los de la guerra sucia, pero yo te estoy pensando, de nosotros, ¿más recientes? los que, los que, los que fueron más recientes, en el 2006, que estaban hablando, de que la elección fue cerrada, y de que, y de que, y de que ahora lo iba a decidir, el tribunal, y que, y que el tribunal, pues es este, defiende tu voto, y todo ese tipo de comerciales, Uy, es que ha habido tantos, imagínate, un horrible de, mamá, mamá, en el congreso me escucharon, híjole, no le gustó a nadie, afortunadamente, luego, luego lo mandaron, al, 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 aquella vez que fueron, este, tuiteros al congreso, te acuerdas, así, los de, internet necesario, ah, los de internet necesario, fíjate nomás, aquella vez, dentro de lo de la reforma, fíjate nomás, dentro de aquella, no fue, fue la ley de, de presupuesto, que estaba contemplando, lo del, lo del impuesto al internet, si te acuerdas de eso, no? si, fíjate, fueron ellos a hablar, por lo del 3%, que era lo que se, pues lo que era el asunto, del impuesto al internet, a la mera hora de los balazos, terminaron subiéndole dos de, dos puntos de ISR, y uno de IVA a todo México, y aquellas veces, esos de internet necesario, que fueron allá, nadie planteó, absolutamente nada, al respecto de esos aumentos de impuestos, o sea, a mí me vas a perdonar, pero eso, eso para mí, eso para mí son, tuiteros, con todo respeto, no, no quiero verme mal, ni ofender a nadie, no? Simplemente, de una u otra manera, no estoy diciendo, que ellos tengan esa intención, simplemente estoy diciendo, que en los hechos, para mí, eso fue una reunión, con tuiteros, pero con tuiteros ad hoc, si? porque realmente, el hecho importante, de exigir, debió de haber sido, que no se aumentaran impuestos, en este país, que si mismo Calderón, había reconocido, de grandes consorcios, que no pagan impuestos, hiciera, bajo ese mismo reconocimiento, exigir, que se hiciera una ley, que se cambiara la ley, para que paguen impuestos, los que no están pagando impuestos, y que están haciendo, los grandes negocios, como la bolsa de valores, eso no lo fueron a pedir, los de internet necesario, por cierto, los de internet, a ver rápidamente, te rito como quedó, ah bueno, el comercial que te decía, yo hablaba sobre, el programa del primer empleo, pero los de internet, se fueron, los turistearon, bien bonito, y al final de cuentas, dijeron que no iban a cobrar, ese 3%, siempre y cuando, creo que era, estuviera dentro de un triple play, y, y ni modo, pues es, que paso, pues yo creo que, muy poquitos fue, este, fueron beneficiarios, y como tú nos dijiste, de todas maneras, te subieron el ICR, y el IVA, y eso, y eso, los poquitos personas, que se lo llegaron a ahorrar, uh, voló, no sirvió, de nada, exactamente, fíjate, era más importante, tratar el asunto, junto, en nada que tú quieres, junto con que no le pusieran, el impuesto al internet, como tú bien dices ahorita, fíjate, muy bien, ahorita lo planteas, sabes que, este, que el asunto, quedó en que no se cobra, el 3%, mientras estés, este, metido en, en, en un servicio de triple play, o sea, de todos modos te friegan, porque si tú dices, bueno, yo necesito el internet, bueno, pues entonces, para que no te cobren ese 3%, bueno, para empezar, para empezar, si tú contratas internet, es muy difícil, o sea, es difícil, y te sale caro, el gasto de instalación, por ejemplo, si nada más contratas, puro internet, en la mayoría de los casos, pues tienes que contratarlo, con otra cosa, entonces, eso por un lado, por el otro, ok, este, si te quitan el 3%, porque estés en un triple play, si tú lo que necesitas internet, y, y para que no te cobren el 3%, tienes que contratar el otro, otro servicio, porque dentro del triple play, hay quienes te dan, este, dos servicios, te dan dos servicios, en vez de los tres, puedes pedir dos servicios, si ese fue, si ese es el caso, terminas pagando el otro servicio, que aunque no lo utilizas, lo terminas pagando, y te sale al doble, prácticamente, o sea, que es una medida, en pocas palabras, es una medida, que de todos modos, realmente, es una tarugada, que te pongas a defender, ante un congreso, planteamientos, para una medida como esa, cuando de veras, el grueso de la friega, para todo México, pues era el IVA, y el ISR, de aquella vez, o sea, para que te des una idea, de que o sea, a lo que voy es eso, de que, pues, imagínate si por ejemplo, en vez de ir los de internet necesarios, hubiéramos ido nosotros, por ejemplo, no, no, siempre que vamos, nos batean, por eso te digo, nos van a mandar a Hong Kong, o sea, nos van a mandar hasta Hong Kong, a nosotros, y aquí dice el Sanjo, dice, en países como Japón, la televisión es verdaderamente, un medio informativo, aquí no hay tal, por eso mismo, si no hay tal, mientras no haya tal, aquí le contesta al Sanjo, mientras no haya tal, hay que decirle a la gente, que lo que está viendo, aunque sea un noticiero, en realidad es entretenimiento, y punto, en realidad lo único que están poniendo allí, es información ad hoc, para seguir dando a tole con el dedo a la gente, ¿sí? ¿por qué? porque no hay eso, no hay una verdadera competencia, en cuestión de contenidos, en televisión, no lo hay, porque aquí no hay democratización de medios, aquí no se trata de democratizar los medios, aquí de lo que se trata, es de que los medios sigan en manos de unos cuantos cuates, para hacer los grandes negocios que ellos hacen, ¿sabes? por eso se trata, ¿sí? bueno, entonces, voy a poner como conclusión, para que ya vayamos a lo que, a lo que tú plantees, mi buen Gaznate, porque, a veces me siento mal, mira, yo soy así, pero bueno, luego me siento mal, porque digo, bueno, me está invitando, desde la otra vez, me quedé pensando, ya cuando acabamos, ¿qué cosa? me quedé pensando, dije yo, Gaznate acá, en buena onda me invita a su programa, pero pues termina, termina haciendo más programa mío que de él, y digo yo, pues qué mala onda de mi parte, ¿no? no, no, mira lo que, no, de hecho no, tenemos que aprovechar lo más posible, porque es una vez a la semana, y nosotros estamos todas las, bueno, todas las semanas, yo estoy más, los martes, con los gastos absurdos, y ya, si quieres, planteamos, y para que, ahora sí, para que terminemos, para que, bueno, para que termine, bueno, que hagas las conclusiones, terminemos, y para que te vayas a descansar, porque veo que también los domingos, te levantas tempranísimo. Bueno, es que, es que, mira, en esto, en esto de, hay que buscar precisamente, pues, estar actualizado lo más posible, tener actualizado, en mi caso, por ejemplo, el sitio del tiradero del bote, como yo el otro día, se lo explicaba, se lo comentaba, al santo, y te lo expliqué a ti también, este, el tiradero del bote, a diferencia, por ejemplo, de, del santuario, ustedes son varios, tú lo acabas de decir, son varios, hacen varios programas, este, el otro, y acá, en noticias con el bote, soy yo solo, solo mi alma, y el apoyo de mi audiencia, o sea, nada más así, me la llevo, entonces, pues, de todo, tengo que estar también, al tanto, de, de tener actualizado ese blog, tengo que hacerlo yo, de todos modos, a mí me da mucho gusto participar, estar aquí con, con tu audiencia, estar aquí con todos, y también, pues, de pasadita, invitarlos, a que no se pierdan, noticias con el bote, este, de lunes a viernes, estamos en vivo, ahí en www.tiraderoelbote.com, viene la pestañita, donde le dan, para que los mande, a donde está el, el reproductor, donde estamos transmitiendo, en vivo, de, a partir de las 11 de la mañana, primero, empezaba yo a hacerlos, como de una hora, y bueno, a veces se va hasta dos horas, y a veces, el del miércoles, fue de tres horas, fue un debate bueno, que tuvimos por ahí, pero bueno, entonces, este, así como es todo, para ir concluyendo, nada más de volada, unas cosas rápidas, que quiero comentar, es, por ejemplo, esto que dijo el PRI, que hay que ver, sus, lo que, el PRI, siempre que quiere, que a la mera hora, de los balazos, se termine aprobando, lo que quiere, lo mismo que el pan, al final de cuentas, sabemos que la, reforma laboral del PRI, es la copia al carbón, de la de los ano, o sea, de la del pan, y ya salieron a decir, salieron a decir, que, que van por una reforma laboral, este, con candados, ya sabemos que eso de los candados, es a tole con el dedo, para que de todos modos, se apruebe la reforma, y, este, y la gente diga, ah, bueno, pues le pusieron restricciones, no, aquí mientras la reforma, esa laboral, siga contemplando, siga contemplando, la legalización, del outsourcing, perdóname, desde ese momento, queda claro, que la reforma es lesiva, para la clase trabajadora, ahí no hay vuelta de hoja, si yo le pongo el candado, que le quieran poner, perdón, señores, es claro, es claro, que el outsourcing, es ilegal, y el camino, correcto, de un congreso honorable, cosa que no hay en este país, aquí hay excepciones, de legisladores honorables, aquí hay eso, pero un congreso honorable, no lo tenemos, tan es así, que hasta el mismo congreso, te acordarás del conflicto, que hubo, en el que Fernández Noroña, por la verdad, lo defendió muy bien, y mi respeto, este, de cómo, de cómo llevó a cabo, la defensa de las trabajadoras, de limpieza de allí, pero ahí queda claro, que la misma Cámara de Diputados, se están sirviendo, se están sirviendo, de una empresa, outsourcing, para la cuestión, de la limpieza, un outsourcing, que es una figura, ilegal en el país, y el camino, que ellos tomaron, es el de, el que quieren tomar, tanto el PAN, como el PRI, es el de legalizar, así como Calderón, aventó, de manera ilegal, aventó al ejército, a las calles, y con esta ley, de seguridad nacional, se la quieren legalizar, con la reforma laboral, le quieren legalizar, a los cuates, que han estado ya, desde hace tiempo, trabajando, bajo una figura, ilegal, de contratación, llamada outsourcing, eso es lo que quieren hacer, así que, también esto es importante, dejarlo bien en claro, este, porque, porque si le van a poner, unos candaditos, pero, independientemente, de los candados, que le pongan, si lo que terminan, es legalizando, el outsourcing, perdón, desde allí, ese asunto, les iba a los trabajadores, se acabó, no hay más, que buscarle, y otro tema, ya no más de rápido, que no más quiero dejar aquí, una, es una pequeña, conclusión, no más, espérame, tratito, deja, deja no más abrir aquí, para comentar, lo de burlada, esto lo quiero aprovechar también, porque, pues mañana, no, no hay, ni programa de noticias, ni nada, de lunes a viernes, son los noticieros, pero no hay nada de nada, no, este, el asunto este, nada más rápido, quiero comentar, el pleito chimolero típico, que se traen el PRI y el PAN, no, ahora con el asunto de la deuda, quiero dejar bien en claro, que para mí, desde mi punto de vista, el problema en sí, no es la deuda, o sea, porque endeudamiento, o sea, el endeudamiento siempre ha habido, pero voy a explicar, en qué sentido es el de que, al que yo quiero enfocarme, porque se puede malinterpretar, eso que dije, de que para mí, el problema en sí, no es la deuda, o sea, si la deuda, si el endeudamiento del país, se hubiera reflejado, en beneficio, para la sociedad, todavía podría decir, ok, nos están endeudando, pero al menos, al menos, tenemos un nivel de vida adecuado, no hay hambre en el país, se está combatiendo en serio la pobreza, porque se están utilizando los recursos, que se están, que se están en un momento dado, pidiendo prestados, pero ese no es el caso en México, aquí desgraciadamente, vemos, dos cosas, que también han crecido mucho, dos cositas, con respecto a ese tema, que han crecido muchísimo, al mismo tiempo, que ha crecido el endeudamiento, también han crecido, las enormes fortunas, de los cuates, ¿sí? O sea, junto con el endeudamiento, lo que sigue, lo que seguimos viendo, es cómo crecen, las fortunas, de quienes forman parte, de la clase política, con excepciones, ¿no? Sabemos que las hay, ¿sí? Pero vemos cómo, es grande, aquí básicamente, hay tres cosas, que crecen, las fortunas, de los cuates, las fortunas, de los que forman, parte de la clase política, con excepciones, y son honrosos, porque son muy pocas, y el endeudamiento, realmente, ni siquiera, el endeudamiento, es utilizado de veras, para beneficio, de la sociedad, si dijera la sociedad, o dijéramos, como sociedad, o esas que, pues sí, mira, el país se ha endeudado, pero mira, pues no nos falta, hay trabajo, este, hay oportunidades, de veras, se ha usado, ese endeudamiento, para hacer crecer, los pasos educativos, para, para apoyar a la cultura, para apoyar, a la ciencia de tecnología, se ha utilizado, esos recursos, para apoyar a Pemex, y así no tener, que estar buscando, a ver, a qué empresa privada, cuatita, se le pasa el business, sino que, sino que si hubiera recursos, pues obviamente, que habría, lo necesario, para que Pemex, pudiera llevar a cabo, lo que tenga que llevar a cabo, sin necesidad, que se tenga que meter, un privado cuate allí, pero es lo que te digo, forma parte de lo mismo, el chiste, es llevar, a que las cosas, se caigan, y ya luego decir, ya luego salir, con la cosa de que, pues para evitar, que se caiga, el camino es privatizar, no, o sea, ese cuento trillado, es el cuento trillado, de siempre, desde el salinato, desde el salinismo, mejor, más bien dicho, ese cuento, es el mismo, desde el salinismo, según, según las empresas, no servían, y a la mera hora, se las pasaron, a los cuates, al igual que los bancos, al igual que las minas, todo lo fueron privatizando, y lo único, lo que, fíjate, todo lo que se ha privatizado, en el país, de una u otra manera, era ganancia, para el Estado, fíjate, que tienes antes esto, si, ahora son los, ahora están en Forbes, esos cuates, ahora están, ahora están, eso que debería de ser, para beneficio, de toda la nación, está nada más, para beneficio, de unos cuantos cuates, que están en Forbes, fíjate, por eso, por lo que te digo, pero como, pero cuál es la manera, en la que lo han venido haciendo, simple y sencillamente, dejan caer las cosas, porque cómo es posible, que me hables, o que se oiga, que es que lea uno, notas en las que habla, de la baja eficiencia, en Pemex, y sin embargo, sigue allí el mismo cuatito, Suárez Copen, y no hay quien lo mueva de allí, que es lo que yo te estoy diciendo, hace rato, por eso, aunque parezca que no, es muy importante, que haya un cambio, en el país, y que se quede, bien claro, el precedente, de que funcionario, que no cumpla, funcionario, que mienta, funcionario, que engañe, se le cesa rápido, porque eso no sucede aquí, aquí es lamentable, es lamentable, escuchar siquiera, leer siquiera, que se hable, que se hable de que no hay, de que no hay eficiencia, por ejemplo, en Penex, y siga el mismo cuatito, Suárez Copen, sirviéndose con la cuchara grandota, eso es lo que deberá hacerlo lamentable, y si bien es cierto, y si bien es cierto, que la que te digo, que el endeudamiento, es algo que no debería de darse, o sea, no debería de darse, y no sería necesario, y no sería necesario, si la producción, estuviera en manos, de los mexicanos, pero ese no es el caso, no sé si leíste por ahí, si te diste cuenta por ahí, por ejemplo, yo leí una nota, en la cual, el Banco de México, tuvo que comprar oro, para sus reservas, oro que es extraído en México, lo tuvo que comprar el Banco de México, a una minera transnacional, fíjate, oro que es de la nación, que extrajo una transnacional, se lo compró el Banco de México, entonces, el beneficio de ese oro, el beneficio, de que el Banco de México, tenga que comprarle al transnacional, el propio oro mexicano, simplemente termina en ganancias, para esa empresa transnacional, eso, eso mi buen gaznate, es lo que nos ha dejado, el PRI y el PAN, en conclusión, nos ha dejado, el PRI y el PAN, esta violencia, porque yo no me chupo el dedo, sobre todo, cuando se ponen, cuando se ponen, a manejar la idea, de que es culpa de Calderón, no, no es culpa de Calderón, es culpa de todo el sistema, predominantemente, del PRI y del PAN, que son los que desde hace años, han construido, este sistema, esto que estamos viviendo, mi buen gaznate, todos los mexicanos, es consecuencia, de lo que el PRI y el PAN, juntos, vienen construyendo, desde Salinas de Gortari, desde Miguel de la Madrid, porque ni siquiera de Salinas, desde Miguel de la Madrid, entonces, aquí debe quedar bien en claro, los culpables, de lo que estamos padeciendo, en cuanto a violencia, en cuanto a pobreza, en cuanto a falta de oportunidades, en cuanto a la deserción, en cuanto al aumento, fíjate, al aumento, de ambulantes, porque no hay de otra, esto, esto que quiero, así entre paréntesis, dejar en claro también, es muy importante, voy a decir por qué, un trabajador, que producía, pasa al desempleo, y una de las salidas, es vender algo, multiplica eso, por millones, en qué, a qué es a lo que quiero llegar, con esta explicación, a que este país, en general, y gracias a las medidas, del PRI y del PAN, y gracias a que el gobierno, no apoya al mercado interno, este país, deja de producir, y termina siendo, los especulativos, un trabajador, que en una fábrica, producía, y que lo despidieron, y que ahora, tiene que vender algo, aunque sea, no sé, un chicle, tiene que vender chicles, su actividad productiva, la cambió, por especulativa, multiplica, por millones, de desempleados, y estamos hablando, de un país, que se ha ido, convirtiendo, en especulador, no produce, un país, que no produce, inminentemente, se hunde en la crisis, eso es inminente, eso es inminente, y aquí, aquí las cosas, se han puesto, de tal manera, se han puesto, de tal manera, que aquí hay crisis, pues claro, que cómo no va a haber crisis, si hay aumento, de desempleo, cómo no va a haber crisis, si cada vez, es más caro, todo para la gente, o sea, cómo no va a haber crisis, si hay eso, pero aquí, está construido, de tal manera, que las crisis, no, no, nos afectan, a ti, a mí, a los que nos están, escuchando, pero acá, a los cuatitos de arriba, a ellos no les afecta, en nada, a mí, a mí, por ejemplo, cuando leí la nota, de que mismo, Ernesto Cordero, estaba hablando, de volatilidad, financiera, bueno, a mí se me pusieron, hasta los pelos de punta, en serio, hasta los pelos de punta, se me pusieron, porque fíjate, si así como está, deconstruido el sistema, nos han llegado las crisis, y el pueblo, es el que sigue pagando, las crisis, el pueblo mexicano, ¿con qué? con encarecimiento, encarecimiento, de todo, hay gente, hay familias, y son muchísimas, que ya ni siquiera, comen tres veces al día, mi buen gasnate, tres veces al día, no comen, tienen que, tienen que agarrar, y comer dos, o hasta una, para que alcance, fíjate, sin embargo, sin embargo, desde el 2009, hasta la fecha, sigue creciendo, la fortuna de Carlos Slim, siguen creciendo, las fortunas, de los cuates, si no, si no, pregúntale a García Luna, su casita que tiene, su casita de 20 millones, cuando él debía dinero, fíjate, cuando empezó él con Calderón, este, el Genaro García Luna, debía dinero, según su declaración patrimonial, debía dinero, ahora resulta que tiene, una casa búnker enorme, de 20 millones de pesos, eso es lo que sí crece, está la economía, de tal manera, que no les afecte a ellos, y por eso mismo, la han estado anunciando, de manera constante, como una economía blindada, está blindada, claro, ha estado blindada, pero para ellos, porque toda la gente, es la que sigue resintiendo, lo único que se hizo, fue, mantener, un esquema económico, en el cual, se mantengan, los números macroeconómicos, estables, pero el costo, de esa economía, es la enorme pobreza, que vemos, es el enorme desempleo, que tenemos, sin embargo, sin embargo, ellos, ellos están muy bien, si mismo, Cordero, sale a hablar, de la volatilidad, económica, nomás te pregunto, mi buen gaznate, que es lo que nos espera, los de abajo, si cuando nos dijeron, que esto iba a ser, un catarrito, que lo dijo Carstens, que dicho sea de paso, fue mentira, y lo premiaron, con el banco de México, hablando de lo que, te estaba diciendo hace rato, imagínate ahora, que se está reconociendo, que si va a haber problemas, cuando ellos tienen, la economía a modo, para que a ellos, no les pase nada, y por eso dicen, que la economía está bien, ahora dicen, que va a haber problemas, que es de esperarse, para nosotros, o sea, ahora sí que, los usuarios, siempre, que los van a cargar más, a nosotros, lo que viene siendo los costos, y los privilegiados, pues bueno, como si nada, ya ves, oye, rápidamente, mira, te están preguntando, cuál era tu visión, para 2018, pues mira, yo creo que, primero vamos a, ocuparnos 2012, ya 2018 es demasiado, si el 2012, es todavía, de especulación, ahora 2018, todavía más, mira, yo eso, que dices, que preguntaron, yo nomás, te voy a decir una cosa, si para el 2012, oye, lo que te voy a decir, si para el 2012, los ciudadanos, no hacen valer, la democracia, yo vaticino, para el 2018, un país, no hecho pedazos, hecho añicos, eso es lo que yo vaticino, si la gente, si la gente no se organiza, para que de veras, las cosas cambien, y termina ganando, Peña Nieto, la presidencia, yo lo que vaticino, es un país, hecho añicos, así, es lo que yo me espero, para el 2018, así que, pues, vamos a otra pregunta, no sé, a ver, es que estoy diciendo, a caray, dice un consejo, para acabar con la pobreza, en México, aparte de campos, de concentración, no sé de qué se les dice, del infierno mexicano, al infierno japonés, prefiero el infierno japonés, esto con respecto al temblor, no, es el pan, busca el voto de los paisanos, en Estados Unidos, porque en México, están quemados, no sé si están haciendo, ahorita campaña, por allá, no sé, y aquí pregunta, aquí pregunta, Raguna, Bure, 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 Raguna, Raguna, por aquí, bueno, Raguna, Bure, pregunta, dice, creen que si es más grande, el muertómetro, habrá más conciencia, o no hay elecciones, dice, creen que si es más grande, el muertómetro, habrá más conciencia, o no hay elecciones, a pesar de este, mi buen Raguna, déjame decirte, que la cuestión de la conciencia, no tiene que ver con los muertos, tiene que ver, precisamente, con los que estén vivos, y que no se dejen manipular, de esos es de los que depende, la conciencia, no depende, de los muertos, o de la cantidad de muertos, depende de cómo la ciudadanía, se ponga a trabajar, en crear conciencia, o sea, eso lo digo de paso, o no hay elecciones, pues eso no lo sé, porque depende, este, yo creo que va a depender, de cómo quede, de cómo quede el asunto, en cuanto a la reforma, a la ley de seguridad nacional, porque si se suspende, si por, o sea, si por ejemplo, queda el asunto, en el que ya pueda ser decidido, sin pasar por el congreso, por ejemplo, la suspensión de garantías individuales, suspendiendo, habiendo suspensión de garantías, habiendo suspensión de garantías individuales, pues, no va, no puede haber elecciones, cuando hay suspensión de garantías, o sea, o sea, eso, eso va a depender de mucho, por eso yo insisto, en que, independientemente de todo, este, pues yo creo que el camino, que debió de haber tomado, el congreso, si fuera un congreso honorable, cosa que no es, debió de haber mandado, rendir cuentas a Calderón, por haberse lo brincado, a la hora de lanzar al ejército, a las calles, de manera ilegal, o sea, se debió de haber hecho eso, desde el principio, no se hizo, entonces, ahora lo que se tiene que buscar, pues es precisamente, que no, que no se les termine legalizando eso, porque quien sabe entonces, que se puede esperar para después, si ya no más la decisión, por ejemplo, va a estar, en Calderón, por ejemplo, y en sus cuates, la de, la de suspender las garantías, por ejemplo, pues imagínate, no más a dónde vamos a parar, o sea, este, pues imagínate, o sea, que simplemente decidan, la suspensión de garantías, y pues adiós, ya no hay modo de hacer elecciones, pues que, que va a pasar, pues que se va a seguir, no, y que, sale peor, porque si hay algo, si hay algo peor, que, si hay algo más malo, que el PRI en el poder, ya nos lo dejó claro, que es el PAN en el poder, ya nos lo dejó de claro, y onda que ya es decir mucho, porque los dos son iguales de manos, al final de cuentas, ese atole con el dedo, de que el PRI, de que el PRI dejó de gobernar, es cuento, el PRI, el PRI, no, este, perdió en el 2000, el, lo que es la titularidad del poder ejecutivo, pero eso de que el PRI, perdió el poder, eso no es cierto, ese es atole con el dedo, en los hechos, el PRI y el PAN, desde Salinas de Gortari, vienen tomando las decisiones, y construyendo todo lo que vivimos, juntos, el PRI, no ha dejado de gobernar, sino se ha dedicado, a gobernar juntito con el PAN, en beneficio de unos cuantos potentados, así nada más, que más tenemos, bueno, 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 ah, creo que ya, bueno, ya, es que luego de repente falla esta cosa, es que estoy haciendo, estaba haciendo una prueba, dice, 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 que, bueno, es que aquí me dice, que Mandrake, que el problema es que mucha gente, este, hay mucha gente inculta en México, yo le respondí que, la gente no busca ser inculta, desafortunadamente, las, mucha gente, bueno, los millones, decenas de millones de mexicanos, pues lo primero que se ocupan, es en comer, ya después en, cultivarse, sí, pero una cosa, no, pero mira, aquí no hay que cerrarse también, o sea, una cosa, eh, una cosa no es determinante para la otra, o sea, si bien es cierto, como tú dices, no, la mayoría de los mexicanos, pues, primero comer y después cultivarse, sí, pero yo creo que, yo creo que nada cuesta platicar un poquito, siquiera a la hora de comer, siempre y cuando haya la suficiente conciencia, para que se platique, para que no caiga la gente, en el error que mucha gente cae, en el que dicen, que, por ejemplo, alguien empieza a hablar de política, no, no empiezas con la política, no nos interesa, no, perdón, mientras el pueblo mexicano no se politice, no le guste, no, 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 no le interese la política, va a ser más difícil que dar la conciencia, ¿por qué razón? Porque, mira, al final de cuentas, son decisiones políticas, que ha tomado el PRI y el PAN, lo que nos han dejado ahorita de país, es consecuencia de lo que han decidido, de las decisiones políticas, que han aprobado el PRI y el PAN, y es con política también, como se puede combatir eso, o sea, yo por eso, y yo creo que para hablar de lo que está ocurriendo en el país, para crear conciencia, se puede hacer mientras te eches un taquito con los que estás, yo creo que no es limitante, ¿no? yo creo que no es limitante, a mí, a mí, por ejemplo, como tú bien le dices ahorita, no, es que por ejemplo, lo primero es comer, sí, pero yo he visto mucha gente que sale a echarse un taquito a la calle, y se pone a hablar del partido de fútbol, o de cómo le fue a la América, o de cómo le fue a Toluca, o de cómo, o de X cosa que sale en televisión, si así como lo hacen, para con el fútbol, y para con las cosas, lo hicieran, para con los temas nacionales, desde allí ya es otro boleto, mi buen este, gaznate, ¿qué pasa ahí? eh, dice, dice que, ¿qué? dice que, ya está trabajando la CIA en el país, para, ¿qué? una base militar en Estados Unidos, en México, creo que me habían comentado uno en Puebla, ¿no? a ver, pero, ¿qué pasa? sí, no, era más, se ha estado hablando, se ha estado comentando, ¿no? todavía no he encontrado yo algo que sea realmente, que sea realmente una evidencia sólida al respecto, ¿no? pero se ha estado hablando de que están haciendo una base militar, y que, y ya sabes, o sea, lo que sucede aquí, es que el problema es como lo maticen, por ejemplo, por ejemplo, eh, se está manejando, sabemos nosotros, de que ya está, de que ya está operando, eh, las agencias estadounidenses de México, ya están operando, el mejor ejemplo es la oficina bilateral, la inteligencia que está allá en el DF, o sea, de eso ya lo sabemos, sin embargo, sin embargo, todo el gobierno federal lo maneja como colaboración, entonces, lo que es injerencia, le ponemos colaboración, y ya está dentro del marco de la ley, si por ejemplo, ellos ponen lo mismo, y dicen, ah, mira, sabes que, que acá en Puebla, pues si están operando, pero les vamos a poner que como parte de la colaboración, ellos están instruyendo al personal, ya, por ponerle que están instruyendo, por ponerle así, ya está dentro del marco constitucional, entonces, aquí es a lo que yo quiero llegar con esto, a lo que yo quiero llegar con esto, es a lo mismo, son la gente, son la misma gente, la misma clase política, que no le importa, que no le importa, que esté, por ejemplo, Estados Unidos, llevando una acción injerencista en México, no les importa, si no, ellos están aquí, para, 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 para ponerle lo necesario, y cambiarle al lenguaje lo necesario, para que quede legalito el asunto, para eso, para lo que está aquí, el PRI y el PAN, para hacerles legales las cosas a los cuates, ¿sí? Por eso vemos que le cambian, si en un momento dado, si en un momento dado, te digo, no hay, no he encontrado evidencia concreta sobre eso, en cuanto a información, pero suponiendo que fuera el caso, ellos le pueden poner que es una labor de instrucción, y está dentro de la ley permitida, y se acabó, ergo, lo que tenemos que hacer es cambiar a la gente que está, en la política nacional, y eso solamente los ciudadanos de manera consciente, lo tiene que hacer, este, a la hora de votar, por eso sostengo, que tiene que llevarse a cabo una votación cotundente, tenemos que trabajar en eso, Gásmate, tenemos que trabajar duro en eso, porque mientras no trabajemos en eso, mientras la ciudadanía, no, empiece, a dar diferencias grandes, entre el primero y segundo lugar en las elecciones, y todos sean elecciones parejitas, olvídalo amigo en Gásmate, seguiremos, seguiremos como estamos, y seguiremos sufriendo los embates que nos hacen, que otra cosa? no, pues, no sé, ya, es que, güey, este contador me está diciendo que, en cuatro minutos, va a empezar, el, el comercial, no sé si has visto que de repente, llega el comercial, y empiezan unos sucuetos a cantar, rock, ah, no, 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 sí, 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 va a empezar en cuatro minutos, en cuatro minutos, este, pues, voy a quitar el chat, porque, ya no lo voy a ver, ah, bueno, si no te lo, ahora sí, que si no lo ves completo, no se va, bueno, entonces, no acaso, mira, te, entonces, no acaso, pues, si ya no hay preguntas y eso, pues, ya, ya nos vamos, entonces, ¿no? Este, sí, mira, si quieres, pues, ahorita, pues, ya cortamos, porque, si es un poquito tarde, que sí, bueno, entonces, mira, todos dejarlos así, entonces, este, pues, me despido, me despido de todos los que, ¿todavía estamos en vivo? Sí, vamos a despidir. Me despido, me despido de todos, gracias por haberme acompañado, antes de irme, antes de irme, los invito de nuevo, a que visiten la página www.triadeodelbote.com, a la que, por cierto, le he estado, le he estado haciendo varias mejoras técnicas, les lo digo, porque varios me decían que tardaban en abrir, y varios detallitos técnicos, que ya fueron arreglados, ya la página abre muy bien, ya tiene un diseño nuevo, ya estamos, ya, 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 ya noticias con el bote está de plaza, por decirlo así, en cuanto a su página, y los invito a que la visiten, ahí van a encontrar, es la pestañita que dice, este, este, no tienes con el bote en vivo, ¿sí? Ahí esa pestaña le dan, y los va a llevar a, a, a otra página, donde abajito, está el reproductor, para cuando transmitamos en vivo, las transmisiones son en vivo, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana, así que, pues ahí los espero, les, gracias a Buen Gaznate, por haberme, invitado aquí a, al, al santuario, también a Buen Santo, también a todos los santuaristas, les mando un, un abrazo, y, y pues no claudicar, seguir echándole ganas, y buscar con todo el cambio, que es lo que necesitamos, buscar ese cambio, buscar, que la gente vote en conciencia, no debemos detenernos en esa labor, y bueno, pues arriba y para adelante, los espero a todos, de lunes a viernes, en noticias con el bote, y no dejen de visitar, www.tiradero-del-bote.com, gracias Gaznate, por todo, y, y ahí estamos, no, al contrario, y, por parte del santuario, buenos días, buenas tardes, buenas noches, salud, y, ya corté ahora, si, ya que lo,